muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano el corte inglés y es que tenemos de la marca lg este fantástico móvil velvet de 6 gigas más 128 con las siguientes características por tan sólo 299 euros con un descuento del 40% en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarle por tan sólo 299 euros por muy fácil hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone bueno seleccionamos las características le damos añadir a la cesta o comprar en un clic venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días lo recibiréis cómodamente vuestro domicilio cualquier problema o lo que sea dejáis un comentario y os ayudo encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós